Ay, 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 ay Cumbia, Cumbia Zumbiguera Tantas caleñas tan lindas que hay Y yo no sé a quién mirar Tantas botitas para besar Y yo no sé a quién amar Las caleñas con su cabina me hacen delirar Son rosados jardín de amor Que hay en el franco Tantas caleñas con su cabina me hacen delirar Son rosados jardín de amor Que hay en el franco Cumbia, cumbia, cumbia elegante Solo con guacharacos de Colombia ¡Aleluya! Tantas caleñas tan lindas que hay Y yo no sé a quién mirar Tantas botitas para besar Y yo no sé a quien amar Las caleñas con su cabina me hacen delirar Son rosados latín de amor que ayer faltó Más alegrías con su marina me hacen delirar Son rosados latín de amor que ayer faltó Más alegrías con su marina me hacen delirar Son rosados latín de amor que ayer faltó Más alegrías con su marina me hacen delirar Son rosados latín de amor que ayer faltó Henry Cruz, esta es tu música, tú la cantabas Más alegrías con su marina me hacen delirar Son rosados latín de amor que ayer faltó Más alegrías con su marina me hacen delirar Son rosados latín de amor que ayer faltó Cumbia Cumbia y de mante Son rosados latín de amor que ayer faltó Más alegrías con su marina me hacen delirar